Praco de Edacol también hace parte de la autoferia Carroya Vima con su versión DFSK, por esa razón nos acompaña Rafael Ramírez quien nos comentará toda la oferta que tiene este importante distribuidor en esta feria. Pues la idea es invitarlos a todos a que se acerquen a nuestras vitrinas, a la feria que está haciendo Carroya y conozcan la variedad de productos que tenemos en carros utilitarios y de servicio particular, carros de carga, de pasajeros, pick-up que sirven para la industria, para el paqueteo a nivel urbano y a nivel nacional, pues la idea es que conozcan todos los productos, las ofertas y los convenios que tenemos con las diferentes financieras a nivel nacional. Bueno, hablemos un poco de los precios de estos vehículos para que las personas que aún no han asistido a la feria se antojen y conozcan esta oferta. Claro que sí, tenemos carros desde 34 millones 900 de carga, que son motores 1.100, tenemos carros con motor 1.300 con mayor capacidad de carga, mayor volumen, más cómodos, tenemos carros ya de pasajeros desde 36 millones 900 de 7 pasajeros hasta 9 pasajeros. Tenemos carros familiares, como es la Glory, que es un carro de 6 pasajeros más el conductor, un carro totalmente cómodo, full equipo, aire acondicionado, vidrios eléctricos, un carro que se desempeña muy bien en carretera. Financiamos el 80% del valor del vehículo y en casos especiales hasta el 100%. Todas las facilidades para los clientes independientes, empleados, microempresarios, la idea es que todos se acerquen y miremos el perfil que más se ajuste al banco y ayudarles a financiar su carro lo más pronto posible. ¿Cuáles son las características más llamativas de los vehículos de la marca DFSK? Son carros bastante económicos en consumo de combustible, son carros que además de eso tienen una representación a nivel nacional de una de las marcas más fuertes como es Praco Didacol, son carros económicos en mantenimiento, que es lo que buscan los empresarios y las familias colombianas, los repuestos los conseguimos a nivel nacional, entonces son facilidades que a la hora de usted adquirir un carro pues le da mucha ventaja frente a la competencia. Ya lo saben, las mejores ofertas, vehículos increíbles con muy buenos precios ustedes pueden encontrar en la autoferia carroya.comvila. Gracias. 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 Gracias.